Te adoramos a Jesús, esto no se ha acabado Me estás besando ya, gente Sabes que sin la presencia del Señor no queremos ir a ningún lugar Te adoramos a Jesús Quiero habitar tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no van Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Yo no voy a llegar Si tu presencia conmigo no van Yo no voy a ningún lugar Yo no quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no van Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar